Fulvia fue una mujer audaz y ambiciosa, descendiente de dos familias nobles. Nació a finales de la década de los 70 a.C. Casó en primer lugar con Clodio Pulcher, el demagogo, después de cuyo asesinato pidió venganza. Durante el velatorio de Clodio, en su propia casa, Fulvia provocó un estallido de violencia en las calles con sus palabras y sus lágrimas. Estuvo luego casada con Gallo Escribonio Curión, que murió pronto, y celebró nupcias con Marco Antonio, el triunviro. Participó activamente en las maniobras políticas de su marido tras la muerte de César, y también en las proscripciones, lo que le permitió amasar una gran fortuna, y se dice que incluso sacrificó en venganza a varias personas que le habían ofendido. Después de que la cabeza de Cicerón fuera llevada ante Antonio, ella se arrodilló, estalló en insultos a los restos del orador muerto y luego, con malicia diabólica, atravesó la lengua con una aguja de oro que se quitó del tocado. Cuando fue dejada en Roma por Antonio durante la guerra contra Bruto y Casio, se hizo todopoderosa en esa ciudad, nombró a los pretores a su propio gusto, vendió el gobierno de las provincias e incluso decretó un triunfo a Lucio, el hermano de Antonio, que no tenía derecho a reclamarlo. Cuando después de la batalla de Filipos, Antonio recibió el mando del Este para administrar los asuntos en ese territorio, Fulvia, irritada por su relación con Cleopatra, trató de inducir a Octavio a tomar las armas contra él. Sin tener éxito en ello, se enfrentó al propio Octavio, junto con su cuñado Lucio Antonio, que ahora procesaba una abierta oposición al poder ilegal del triunvirato. Sin embargo, después de esfuerzos muy audaces y enérgicos por su parte, terminó asediada con su cuñado en Perusia y obligada a rendirse al poder de Octavio. Fulvia después de esto, obtuvo permiso para reunirse con su esposo, pero fue recibida fríamente por él. Ella murió en Sición, en el año 40 a.C., según se creyó por el disgusto y el orgullo herido, debido al apego de su marido a Cleopatra. Su mención en Antonio y Cleopatra, de Saquespeare, se limita al acto 1 en que Antonio recibe la noticia de su muerte, aparentemente sin que haya habido reencuentro, y le brinda un cínico elogio. No debe confundirse con otra Fulvia ligeramente anterior, una mujer de buena familia, pero de carácter disoluto, según Salustio en la conjuración de Catilina. Su papel en la trama fue revelarle a Cicerón el intento de asesinato que tramaban contra él Cayo Cornelio y Lucio Barguntello. Ella habría recibido la información de su amante Quinto Curio.